Bueno, ya terminamos, ya salimos del Raite, nos divertimos, el muchacho se portó bien buena onda, fue un muchacho muy, 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 muy bueno, se paraba y me decía, espérate, espérate, este, yo me, no me decía, yo me espero, yo me espero para que prendas tu cámara, para que te pares, para que grabes, dijo, como, como quiera dice, somos, este, somos nomás nosotros, es un VIP, el muchacho, bien buena onda nos dijo, dijo, este, ustedes siéntanse cómodos, porque solamente somos nosotros, el Raite, cuando nosotros llegamos, ellos ya no pensaban dar Raite, o sea, ya como que querían cerrar, pero como les dijimos que veníamos de allá y todo eso, y dijeron que sí, que ya nada más iba a ser el último, y cuando nosotros nos llegamos, nos subimos al Raite, ellos iba a llegar otro Raite, o sea, iba llegando otro carrito, igual que donde nos Raite, dijeron, así que estuvo bien divertido, se me hizo bien bonito, disfrutamos, porque nada más éramos nosotros, el muchacho se tomó su tiempo de decir, graba, este, para hacer en Instagram, todo, y si ha sido, en el verano, me dice el muchacho, hay tanta gente que no, no puede hacer eso, o sea, no lo puede hacer, porque es su trabajo, pero como éramos nada más nosotros, ya estaba tranquilo, pues, se le hizo todo lo que, lo que nosotros queremos hacer, miren, deje y les muestro aquí en Wisconsin, está, se me figura como Tennessee, así como más o menos así, está, está bonito, se me hace como un pueblito, esta es la calle como principal, hay, hay juegos, como les digo, allá donde andábamos, juegos acuáticos de, de agua, y juegos de, juegos así para jugar, se me hace bonito, hay muchas cosas donde puedes ir a divertirte, está, está curiosito, se me hace bien tranquilo, hay muchas tienditas, este es como el centrito de aquí de Wisconsin, y ya le das para allá, y hay muchas cosas, pero ahorita, pues, todavía no está prendido, pero a la noche, dicen los primos que hay muchas luces, está todo así como bien bonito, vean, bien, bien bonito, así que, pues, ahorita, vamos a ir a comer, ya se metieron un restaurante, que está por acá, ellos, un restaurante café, que está aquí, porque, oh my goodness, estamos con las manos heladas, hace frío, mucho frío, llegamos a este restaurante, que se llama, que llegamos a este restaurante, San Antonio Mexicano, está aquí, luego, luego afuera, ahí también tienen acceso para salirse a la, ahí, pues, al salir. Miren, nos vinimos a este mall, que está, está bonito, me hace bien bonito, ven, vinimos un ratito acá a tirar vuelta, algo diferente, miren, la fuente, la fuente, qué bonita está ahí, allá viene Liz, y aquí está, no sé, se me hace bonito, se me hace que en el día de estar bonito aquí, wow, hay cosas bien bonitas, allá vienen los suyos, está frío, miren, qué bonita se ve, a mí me gusta también, oh, aquí está un Starbucks adentro, creo dice, está una Zara, y está bien grande esa tienda, la de Zara, mira, wow, aquí, ¿a dónde vas Liz? ¿Dónde está? Hay bien hartas cosas, hay bien hartas tiendas, así como que allá no tenemos a la tienda de Zara, esta ya también ya la quitaron, allá, ya la quitaron, sí quitaron varias, allá, allá, miren, está bonito, a mí me gustaba mucho venir a esa tienda, después de que nos fuimos a la mall un ratito a caminar, porque acabamos de comer y se nos quedamos bien llenas, pero ya duramos mucho allá caminando, vinimos a este lugar que se llama la Michoacana, andábamos en la calle Laquetsi, creo que dijo mi primo que se llamaba así, y miren, esta, ¿cómo se llama esta? Sí, creo que sí es así, es la carretera esa, pero miren, vamos a entrar aquí, a la mexicana, a la Michoacana, no sé, oh, miren, 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 wow, miren, esa que está ahí como rojita con colores, esa que está ahí como rojita con colores, esa también está bien, se ve buena esa, quiero probarla un momento, uy, sabe estar bien buena, mira listo Zaira, wow, mira las paletas, mira la nieve, se ve bien buena, la nieve sí está buena, wow, tienen bastantes cosas, aquí sí hay, lo vidrio y por haber de paletas, miren nomás, yo pedí un elotito preparado, y pedí también un chicharrón preparado, a ver si no me duele la panza, ¿qué tal la paleta negro? ¿sí? wow, hay el restaurante yo creo, bueno, pues ahorita van a traer mi duro, este es mi chicharrón, que me voy a delaitar ahorita, se ve bien sabroso, ¿qué pediste amor? fresas con crema, vente para acá pues, para que me compartas, vente, vente amor, vente para acá irá, échatelo para acá, para que me compartas fresas, a ver qué tal, la buena no, la buena no se siente, está bien bueno, bien bueno, hola, buenos días, cómo están, hoy vinimos a dar la vuelta, hicimos venir pues a darnos una vueltita, antes de, pues de irnos, porque ahora, ahora nos vamos, entonces este, pues ya anduvimos haciendo unos mandados, unos mandados, gracias a dios, hicimos todo, todo lo que, lo que Juan, a lo que venían, todo lo que él, vino a hacer, y, por eso es que apenas venimos, pero queremos que también haya lo que es al, al frijol, entonces ahorita este, mire les voy a mostrar que bonito, la parte de lo que es el lago, la ciudad, vean, se ve divino, vean esto, yo creo que esos niñitos son de la escuela, porque se bajó un basecito lleno, y allá no sé que será, este, que miren, queríamos ir a ver lo que es la rueda de la fortuna, que está como para allá, no sé dónde, bueno yo la vi, pero no sé si nos alcanza el tiempo, porque tenemos la salida a las cinco y media, me parece, y no sé, pero vean, qué bonito se ve el agua, se sube hasta arriba, wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito, así y qué bonito, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.